Veamos a Marta Bayona, la máxima figura hoy en día de la pista colombiana en las damas y hoy también está peleando muy cerca a los hombres. ¿Qué tal Marta? Y bienvenida a la ciudad de Cali. Hola a todos, muy contenta de este homenaje que me brindan. Gracias a Dios nos fue muy bien en los Juegos Bolivarianos, estamos en una buena forma y ya esperando la Copa de Naciones para dejar al país en lo más alto. Los diferentes eventos internacionales que se han programado el año pasado, este año, hoy usted mostrando esa superioridad, ese progreso, ¿a qué se debe tanto progreso, Marta? Bueno, eso es debido a mi entrenador que siempre está ahí presente, él es el principal de estos títulos y la disciplina, el amor que le ponemos en cada momento a la bicicleta, gracias a Dios nos ha ido muy bien y hemos podido representar muy bien al país. Marta, con su nivel que tiene, ¿a qué aspira usted ahora en Cali con lo que viene? Bueno, estoy ansiosa y orgullosa de representar a mi país, estaré el jueves corriendo ya la velocidad de equipos, donde espero hacer, empezar bien esta Copa de Naciones con lo más alto del podio. Bueno, Marta, que sea lo mejor y que sería usted como la gran figura de esta Copa, porque bien merecido la tiene. Muchas gracias y bueno, espero nos acompañen y gracias por esta compañía que nos brindan ustedes para que el ciclismo de pista sea más visible. Bueno, Marta, muy formal y que sea lo mejor.